¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Nos encontramos en otra edición de El ECO TV, este programa que se emite a través de las plataformas y de las redes sociales, a través de los medios digitales, en este emprendimiento que ha hecho semanario El ECO para llevarles a ustedes la transmisión de todo lo que ocurre en la ciudad, en la localidad y también en la región. En esta oportunidad, bueno, queríamos contarles, como ustedes sabrán, ocurrió el fin de semana un hecho muy triste y muy lamentable, que fue el ataque de un perro de raza Pitbull a un niño de 9 años. Nosotros estuvimos trabajando en este tema y pudimos hablar con el papá del niño, de este niño de 9 años y también logramos el testimonio de la gente del Instituto Nacional de Bienestar Animal. Estas dos notas las vamos a compartir con ustedes en la jornada de hoy para que ustedes puedan saber qué fue lo que ocurrió, pero también lo que puede pasar en caso de no tener el animal en buenas condiciones como lo establece la ley. Hay una reglamentación al respecto, hay un catálogo de cuidados de cómo cuidar al animal y nosotros se lo vamos a contar. En primera instancia vamos a hablar con Carlos Plá, que es este vecino de Carmelo, papá del niño de 9 años que fue atacado y que nos cuenta qué fue lo que pasó y cómo se encuentra hoy el menor. Vamos a ver la nota. Sí, buenas tardes primero que nada. Estábamos en un cumpleaños, el cual al inicio se estaba desarrollando común, como cualquier cumpleaños, grupo de personas hablando fuerte, riéndose, niños corriendo, jugando y minutos después, 10, 15 minutos cuando empezó el cumpleaños, sentimos los gritos y miramos automáticamente y vimos al nene mío que estaba siendo revolcado por el perro. ¿Qué edad tiene? 9, el perro lamentablemente es un pitbull, corrimos, 10 metros que parecieron 10 kilómetros, tratamos de separarlo, incluso yo con el chico primero, me tiro encima del perro, lo puedo retirar un poco y se me zafa y vuelve de vuelta sobre el niño, y éramos 5 personas adultas y, bueno, no sé si logramos sacarlo nosotros o el perro lo soltó cuando él quiso, no sé, quiero pensar que fuimos nosotros que nos zafamos al perro, pero ya tenía varias heridas, en ese momento uno que veíamos era sangre, salimos corriendo para el sanatorio y, bueno, después nos atendieron como corresponde al sanatorio, excelente, excelente. Podemos hablar todo el día, a lo que yo voy... ¿Cómo está el niño ahora? El niño está medicado, está en casa, está medicado, está suturado, tiene varios, muchos golpes y muchas mordeduras. Es un niño de 40 kilos contra un perro también del mismo aquilaje y con la musculatura que tiene, indudablemente que hizo de él lo que quiso, ¿no es cierto? Y también capaz que algún cinchón de nosotros, los adultos, que no tenemos idea porque muchos te vienen a darte consejos de qué tendrías que haber hecho, pero en ese momento no sabés ni qué hacer y entras a cinchar y a gritar y a patear y pateabas, no sabías si pateabas una pared o pateabas al perro porque nunca había tocado yo un perro de esos y, sinceramente, la musculatura que dicen que tiene, la tiene de verdad. Yo lo que quiero destacar y no quiero crucificar y no quiero hablar mal del animal porque te comentaba fuera de cámara vos, allá por el año 90 fue la moda del Doberman, el año 2000 fue el Roswaide y ahora es el Pitbull, pero los animales, el animal no tiene la culpa porque nosotros fuimos al hogar del animal, el animal capaz que se sintió amenazado o se puso nervioso, pero... ¿Era la primera vez que iban ahí? Sí, sí, nosotros no conocíamos, nosotros no conocíamos, fuimos, la dueña, la dueña, no son los dueños, en este caso es la dueña, pero yo quiero apuntar a la tenencia responsable porque lo atabas al perro o lo encerrabas en una habitación y ya está, no había ningún problema y creo que es eso, el animal tiene el instinto de protección a su hogar porque nosotros invadíamos su hogar. Me parece que hay que intentar concientizar o no sé qué hacer para que sea el último, que no sea una estadística, porque todo el mundo dice, sí, a mí también me pasó, a mí también me pasó, pero algún día tiene que ser el último o al menos intentar que no pase más. Y me parece que la única manera es que la gente tenga conciencia de que no es por la raza, un perro va a proteger lo suyo y vos invitas a la gente que entra a tu casa, no fue que estábamos en la calle o pasábamos por la calle, que ya sería otro tema, ¿no es cierto? Pero el perro tiene que, vos tenés que cuidarlo, si tenés un perro tan grande no es para compañía, es para cuidarlo, es para cuidado y para que querés un perro que te cuide a las 2 de la tarde si vas a hacer un cumpleaños o una fiesta o una reunión, lo que sea, ¿no es cierto? Me parece que por ahí viene la mano. ¿Cómo está el niño ahora? ¿Va a salir? ¿Qué te dicen los médicos? El niño tiene, por suerte, tiene un carácter especial, se siente bien, tiene ánimo, es un niño bien, dócil, está medicado, cada 6 horas vienen de la mutualista a darle antibióticos, intravenoso y calmantes, tiene muchos golpes. ¿Qué te dice? El nene, hay cosas que no, 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 te duelen escucharlo, ¿no es cierto? Él está, él lo entiende, está contra el animal, él está, él está, él no juega con el animal, en su edad, con 6 años, está trabajando con su animal, después con el tiempo comprenderá que el animal no fue el culpable, el culpable fue, son los propietarios, en este caso la señora, pero ese es el problema, ¿viste? Pero él va a salir adelante, está medicado, está con antibióticos, tiene el único problema o peligro es abajo el axil, tiene una mordura bastante profunda, no llegó el pulmón, pero anduvo cerca. Y aparte, como me decía el médico, y tiene razón, un terrajunio y un gato te muerde un perro, te muerde un caballo, ya es una herida sucia, ya viene con microbios, con bacterias, con lo que, y hay que prevenir, prevenir, no tiene nada todavía, prevenir infecciones, ojalá que siga así. Carlos, muchísimas gracias y bueno, un saludo para tu hijo también. Muchas gracias a ustedes y espero que tratemos de que sea la última vez, que la gente se concientice, está muy de moda la tenencia responsable, que no sé si es una ley o será, o es una ley, o si existe, no tengo ni idea, pero me parece que los adultos somos los responsables del animal, el animal no hay que crucificarlo, él defendió su, o se sintió agredido, no tengo ni idea de la reacción, pero si vos tenés un perro de ese porte, no podés invitar a gente que está a tu casa y tenerlo suelto. Bien, y también en la jornada de hoy, estuvo en Carmelo, personal del Instituto Nacional de Bienestar Animal, concretamente el director ejecutivo, Gastón Cocia, que es médico veterinario, estuvo hoy en la ciudad de Carmelo, estuvo en el lugar donde se produjo la mordedura de este animal a este niño, al hijo del vecino que veíamos recién en pantalla, y estuvimos hablando con él, justamente con Gastón Cocia, con el veterinario Gastón Cocia, que nos comentaba cuáles son los parámetros y las medidas que hay que tomar cuando uno tiene como mascota un animal de estas características, animales que de por sí están enseñados para ser de cuidado y que constituyen un riesgo si la persona adulta, que es la responsable, no toma las medidas adecuadas. Vamos a ver entonces la nota con el médico veterinario Gastón Cocia, director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Animal. Bien, nos encontramos con Gastón Cocia aquí en Plaza Independencia, trabajando, la gente de Bienestar Animal trabajando en Carmelo. Sí, tuvimos una situación muy lamentable, el fin de semana vinimos un poco a ponernos a la orden, a colaborar con la tarea de fiscal, también con la tarea de la policía, y bueno, estamos en eso, hicimos una inspección en la mañana, en el lugar donde ocurrió el lamentable suceso, donde un perro potencialmente peligroso mordió a un niño, y bueno, la idea nuestra es que estos hechos lamentables, que no podemos ir para atrás, ya ocurrieron, pero sí generar a partir de esto conciencia, y empezar también a dar mayor conocimiento y divulgar las obligaciones que tienen los tenedores de este tipo de animales. Ahí está la función del Instituto, viene por ahí entonces. Exacto, nosotros vamos a realizar un informe que va a ayudar a todo el trabajo de investigación que se está haciendo, pero fundamentalmente nosotros, bueno, apreciar cuáles fueron los errores que ocurrieron, por qué se dan este tipo de accidentes, ¿no? Muchas veces se culpabiliza al perro, es lo más fácil, pero bueno, tenemos que saber que hay una serie de precauciones en la normativa que se deben de tomar, ¿por qué? Porque hay responsabilidades penales, quienes tienen animales potencialmente peligrosos, que son de este tipo de razas que ya conocemos, ¿verdad?, como es el pitbull, y otros que son cruza, y que pesan más de 25 kilos, que tienen una característica de conformación, o que son criados para la guardia o defensa de las propiedades, las personas que los tienen tienen que tomar medidas extremas de seguridad, tanto dentro de sus casas como en la vía pública, eso lo establece la ley, y quienes no lo hacen son pasibles de, bueno, tener sanciones por daños a terceros, como en este caso, lesiones que se ocasionan, lesiones graves, que pueden implicar sanciones penales, ¿no?, en la aplicación del código penal. ¿Cuál es la función de ustedes en estos casos? Bueno, la especialidad nuestra, en mi caso yo soy veterinario, y el instituto lo que trata es de aplicar la normativa y de colaborar en la investigación, tenemos que ver el estado del animal, las condiciones en las cuales estaba en ese domicilio, tenemos que ver su sanidad, su estado de salud, si es un animal agresivo o no, cómo se desarrolló el evento, eso es parte del informe que elaboramos para contribuir a la labor de fiscales, en este caso, y del fallo de la justicia. ¿Qué encontró en este caso? ¿Cómo lo vio el animal? Bueno, eso está todo bajo la reserva de la investigación, lo que es importante es que, bueno, tuvimos colaboración por parte de la familia, tenedora de los animales, y bueno, eso es lo importante en esto también, que muchas veces las situaciones se dan por desconocimiento, y es en un segundo que pasan estas cosas, por eso es tan importante la tarea de educar y de advertir a las personas que extremen los cuidados a la hora de elegir un animal de compañía de estas características, sobre todo cuando tenemos visitas de personas ajenas al núcleo familiar, ¿verdad? El perro no sabe distinguir eso. Entonces es un segundo que puede costar carísimo en una lesión muy grave o hasta incluso la vida en caso de un niño, ¿no? ¿Qué cosas se hacen en estos casos? ¿Hay que atar al animal? Por supuesto, las medidas de seguridad dentro de la propiedad privada cuando se tienen estos animales implican tener collares, correas, bozales, cercos, caniles, y es el lugar donde deben estar los perros cuando vienen personas ajenas al núcleo familiar. Ese es un elemento sustancial y digamos que hasta de sentido común. Muchas veces tendemos a, bueno, a humanizar nuestros animales, a considerarlos parte de la familia, a habituarnos a que con nosotros son dóciles, que son animales que no ejercen ningún tipo de violencia o de conducta agresiva, pero eso cambia radicalmente cuando viene un extraño, cuando la persona desconoce, y cuando, perdón, el animal desconoce a la persona, y sobre todo cuando hay juegos, que pueden ser juegos de niños, que pueden ser distintas actividades que estimulan lo que hace al instinto predador del animal y al instinto de defensa de su núcleo familiar, es decir, de su jauría y de su jerarquía social que establece el perro en cualquier casa, ¿verdad? Entonces una persona extraña altera esa jerarquía, potencia el instinto de guardia y territorial, y exacerba esa reacción predadora, y bueno, termina en un accidente como lo que ocurrió, que quizás se podría haber prevenido. ¿La reglamentación existente por parte del Estado aporta información como para educar a las personas propietarias de un perro de estas características? Bueno, lo que pasa es que... ¿Qué hace para educar a la gente? Las personas no cumplen las normativas, generalmente estas cosas que hablamos, tener señalizado, por ejemplo, una propiedad que diga una cosa tan sencilla como cuidado con el perro, o por ejemplo, tener esto que hablamos, los cercos adecuados, los caniles, la contención mediante un collar o un bozal. Hay casas en donde no hay bozales para este tipo de animales, o a veces no tienen ni collar, ni que hablar la visita veterinaria. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Rabia. Los perros tienen que estar vacunados anualmente, porque si no es un riesgo epidemiológico para la persona mordida. El animal tiene que entrar en observación durante 10 días, porque hasta que se demuestre lo contrario, es un incidente en donde tenemos que llevar un control estricto de que ese animal no tenga rabia. Esas cosas están determinadas por la ley, las mordeduras son de denuncia obligatoria. Hay una cantidad de aspectos que se han ido entrando en desuso, porque no tenemos rabia hace muchos años, pero la superpoblación canina, el aumento de estos accidentes por mordedura, nos tienen que llevar a extremar los cuidados, para no volver hacia atrás, ¿verdad? Tenemos que pensar en que hoy el convivir con animales implica muchas responsabilidades. Y bueno, este tipo de situaciones también llevan a que a veces se necesiten fallos por parte de la justicia ejemplarizantes, lamentablemente, ¿no? ¿Por qué? Porque es la forma en que, bueno, damos a conocer a la sociedad de que cuando se incumplen normativas, bueno, hay un castigo. Y en estos casos, nuestra tarea es investigar, aportar los elementos objetivos y determinar en dónde hubo incumplimientos o fallas, que no quiere decir que es una culpabilidad, ¿verdad? Pero que sí hubo una omisión en algún aspecto que pudo hacer a la seguridad que se debió brindar en ese momento a quienes estaban en la finca, en el desarrollo de esa reunión. Gastón Cosia, médico veterinario, integrante del Instituto Nacional de Bienestar de Animal, Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Muy bien, y de esta forma está llegando a su fin nuestro trabajo por la jornada de hoy, no sin antes comentarles la cotización de la moneda. Queremos presentarles en esta oportunidad la cotización de las principales monedas de nuestro país. Aquí tenemos el dólar para la compra 41.70 y para la venta 43.90. El dólar Brow, 42.25 para la compra y 43.35 para la venta. El euro, 47.58 para la venta y 52.79 para la venta. El peso argentino, 0.07 para la compra y 0.45 para la venta. El real, 7.27 y 9.27 para la venta. Y la libra esterlina, 55.13 para la compra y 62.31 para la venta. Tenemos todas las monedas. Puede tener también, saber la cotización del franco suizo, si quiere comprar franco suizo, 44.12 para la compra y 48.16 para la venta. Y así nos despedimos entonces antes comentándole que obviamente nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Estamos en estas plataformas digitales a través de lo que es el ECO Digital en Facebook, arroba el ECO Digital UI en Twitter o comunicándose con nosotros a lo largo del día por el 099545898. También nos pueden encontrar en Instagram como el ECO Digital y en la plataforma YouTube estamos también como el ECO Digital. Esto ha sido todo por la jornada de hoy. Nos estamos despidiendo hasta mañana donde nos volveremos a encontrar en una nueva edición del ECO TV. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!